Espero que te busques, que te alejes, que te encuentres Y me dejes respirar, espero que te acerques, que me mires Y que entiendas que esta hoy es tu verdad Ahora solo veo ruido que se acerca, oigo gritos y me pregunto ¿Por qué yo no sé gritar? Ahora solo veo ruido que se acerca Y oigo gritos y me pregunto, si alguien me puede explicar ¿Dónde están las flores que dijiste que vendrían a decorar mi ciudad? ¿Dónde está la estrella que dijiste guiaría mis pasos al caminar? Puedo ver las luces verdes que se entienden y me miran Pero no puedo pasar Te han dormido tantos cuentos, despertando tantos sueños Y hoy quieres dormir sin más, espero que me escuches Alargando los silencios y me sepas perdonar Ahora solo leo libros que me gritan al oído Y me dicen que también lo puedo hacer Ahora solo leo libros que me gritan al oído Y hoy que me dicen que también lo voy a hacer ¿Dónde están las flores que dijiste que vendrían a decorar mi ciudad? ¿Y dónde está la estrella que dijiste guiaría mis pasos al caminar? Puedo ver las luces verdes que se encienden y me miran Pero no puedo pasar ¿Dónde está la estrella que dijiste guiaría mis pasos al caminar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que dijiste que haría mis pasos al caminar Puedo ver las luces verdes que se encienden y me miran Pero no puede pasar Puedo ver el video Puedo ver el video